Factor X Factor X Es algo así, cagá No te fui a tope Porque fue ayer que con el culo no te tope Se sentó y chocó, sin salir del bloque Solo me quieren partir y no tienen con qué Rompa, pero no puede con mi pum pum, con mi pum pum Quizá hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum Encima esa meneta que me sobra el piquete Piquete Nos dimos un par de botellas y ya andamos al carete Yo también tengo una jeepeta La tengo culata con to' mis shorties Dejamos el miedo en la cabeza Cuidado con lo que suba pa' la story Y adivina quién viene por ahí Viene Juana, viene Mari Hola baby, quieren party Un comentario, fuera del lugar Y la vamos a romper Salgo así cala De pie a tope Porque puede ser que con el culo me te tope Se sentó y chocó, sin salir del bloque No me quieren partir y no tienen con qué Rompa, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum Toma, pero no pueden con mi pum pum pum, con mi pum pum Roncan, pero no pueden con mi pum pum Quizá hay alguien que me rompa Porque no pueden con mi pum pum pum, con mi pum 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 Perreando duro, me gusta mi culo Hace tiempo te estoy esperando No sé aquí lo que ya estás buscando No sé na' pa' lo que estás roncando Tú pa' darme like en el interés veloz Pero ese rumor es por el que recalcó Forma que me coge, no te lo lucha La que me fronteó de aquí no se escucha Salgo así galá Te pida tu fe, porque puede ser que con el culo no te tope Me siento bichota, sin salir de bloque No me quieren partir y no tienen con qué Roncar, pero no pueden con mi pum, con mi pum Si hay alguien que me rompa Porque no puede con mi pum, con mi pum, con mi pum Oh yeah, baby Mamá, dicen que tengo mala fama Que me enamoro por la noche Y se me pasa la mañana Culpa Lo siento, no tengo la culpa Que no me de lo suficiente Yo soy exigente y las venas se asustan Lo primero es que sea soltera Con cerebros queriendo Que se buena va de ser ceros Y de paso tengo buen humor Así, sí, sí, sí la quiero para mí, 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 cuando me la encuentre, yo, no, no, no la dejo, mira que yo, yo no la suelto, no Que sí me fui con Pamela Dicen que ya Dios me elisa, no Yo duermo solo en tu cama y no me preocupan mi malas palmas Hay un bicho que dice que hable mal o bien, pero que hable no le llamaría culpable Si se habla mal, es mi mala fama, si de mierda es mal, pues yo no hago caso Me voy a perder el tiempo con un payaso, si quieres bailar conmigo, tienes que seguir el pasado Vuela que vuela que se perdió, si hay un culpable ese no soy yo Si digo quiero es porque no quiero, pero le indicará Así, sí, sí la quiero para mí, mí, cuando me la encuentre yo, no, no, no la dejo ir de aquí Y así, sí, sí la quiero para mí, mí, cuando me la encuentre yo, no, no, no la dejo ir de aquí, yo no la suelto, no Que si me fui con Cris y Blanco, dicen que haría novillo en serio Pero duermo solo en tu cama y no me preocupa mi mala fama, mi mala fama Lo primero es que sea soltera con cerebros y riegos, que sea buena, va de tercero y de paso tenga buen humor Y así, sí, sí la quiero para mí, mí, cuando me la encuentre yo, no, no, no la dejo ir de aquí, yo 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 no la dejo ir de aquí, Yo, yo, y esto es Y esto es, la revelación, Factor X Voy a ofrecerte una vida muy interesante Pero depende para ti que sea interesante Si estás pensando en discotecas, carros y diamantes Esto se puede que para ti sea insignificante Dios mira de rico, pero se pasa bien rico Y si en la casa no alcanza para el aire te compro abanico Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se recita en la playa Lo que es poco es lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Ella mentira decir que ahora mismo puedo Es el viaje que tú te mereces No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón Me dio, se le parece Y yo que tú no me acostumbraría Pensar aquí en esas cuatro paredes Haría todo por comprarte un día Casa con piscina, si Diosito quiere Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Pa' sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito Yo no tengo pa' brirte champaña, pero si se recita en la playa Y aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y aunque no es mucho, es tuyo Yo no tengo ko' brirte champaña, pero si te ofrezco con orgullo Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mi beso Yo no tengo pa' darte ni un beso, pero si puedo darte mil besos Yo no tengo fabrica y champaña, pero si cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo